Viva, yo soy la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, deseo acá dentro de mi corazón. Viva, yo soy la alegría 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 de mi corazón. Cantemos todos con alegría, aunque no salga el campeón, el sentimiento no se ve. ¡Miradé, miradé, dale, boca! ¡Miradé, miradé, dale, boca! ¡Miradé, miradé, dale, boca! ¡Miradé, miradé, dale, boca! La gasina suena así, con la samarga de la Argentina, cuando no sale campeón, esa tribuna se llama así. ¡Miradé, miradé, 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 miradé. ¡Miradé, miradé, 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 mir ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!